Música Escribo mensajes todas las noches pero los borro Pa' quedar en visto ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Espremeras pues tenía cabeza A veces había feria y en otras nada Así se empieza Los arrancones, eso es lo que a mí me entera Ruje el motor, ese pitufo que bien quema El autódromo, ese es mi estilo Ruje el aumentado, escuchen este corrido Unas heladas pa' pasarla bien a goz Suenan corridos, clave y regla, disfruto Le chingo para tener lo mío Y los consejos de mi viejo nunca olvido Puro 03 Gang, la clave de Reman Con buenas amistades que siempre me acompañan Alexis bien pendiente, ese cabrón nunca me falla Siempre están pendientes en la situación Con el compagón y bien agradecido estoy El Juan siempre pendiente por si hay problemas Brinda su mano y yo también en las malas y buenas Mi santita siempre brinda protección Con mucho respeto en ella yo confío Sé de dónde vengo y hacia dónde me dirijo Listo pa' al jaleza, ven que soy aguerrido En ella yo confío Sé de dónde vengo y hacia dónde me dirijo Listo pa' al jaleza, ven que soy aguerrido Bueno con los que son mis amigos Mucho cuidado pa' que se pase de vivo Cada que puedo yo me pego en los ojos Una moreta con la que siempre disfruto La vida te cambia y eso es cierto Rogelio mentado en el barrio Aquí los veo Ahí le va a culpa a Rogelio Ya quedó el corrido ¡Gracias! ¡Gracias!